Música 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 al maestro Alfredo Sosa hoy día tenemos una invitada especial al más chico de los Sosa al D'Amerito Sosa también hemos invitado bueno, invitadle a uno que nos habla Marío Araya, así que espero que me guste a bailar Marío Araya 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!